Nosotros hemos tenido durante el día de hoy largas reuniones con los distintos estamentos de la comunidad de Liceo Maxala para reiterar una vez más nuestra preocupación por las fechas que se nos están complicando en relación al tema de la recuperación de las actividades de clases normales frente a los procesos de movilización que sostienen los alumnos. ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio de lo que fue esta reunión con los profesores? La verdad es que en ese contexto nosotros hemos manifestado nuestra preocupación puesto que de acuerdo a los planteamientos que nos ha reiterado el Ministerio en relación a las formas de recuperación de clases y a los periodos que se podría extender este proceso de recuperación que es hasta el 15 de enero nosotros hemos manifestado la preocupación en los padres y además también la puesta en ejecución de un plan de contingencia que permite que nuestros estudiantes de Liceo Maxala puedan continuar y retomar sus actividades a partir del lunes situación en la cual ya estarían fuera de riesgo. Si nosotros mantenemos el proceso sin un plan de apoyo específico a nuestros estudiantes podríamos estar en complicaciones del año escolar. ¿También se está trabajando en conjunto con lo que es el Centro de Padres Apoderados? Hemos tenido reuniones con todos los estamentos y a todos les hemos manifestado nuestra preocupación y también se les ha manifestado que de parte del municipio y de parte del Departamento de Educación nosotros queremos establecer este plan de contingencia de poder ubicar a los alumnos en otro establecimiento pero a la vez necesitamos efectivamente que nuestros padres sean quienes manifiesten ese compromiso formal y escrito de que están dispuestos a asumir y a retomar este plan que se está planteando.